Yo no olvido la montaña, y aquel viejo café, y aquel pajar herido, con el libro es la mano, y aquella su nombre, como en aquel verano. Fuiste mi anúmerano, solamente un verano, y después de tus pensos, me acordarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, que otro amanecer, que otro amanecer. Fuiste mi anúmerano, solamente un verano, y después de tus pensos, me acordarán de mí, yo olvido la montaña, y aquel viejo café, y aquel pajar herido, con el libro es la mano, y aquel viejo café, y aquel pajar herido, con el libro es la misma, que otro amanecer, con el libro es la misma. ¡Déjale! ¡Grande, grande maestra!